Uribe acusa a Petro de presiones sobre el sistema judicial. El presidente con la presión a la justicia releva su propósito de suplantarla. El expresidente colombiano lanzó serias acusaciones al actual presidente Gustavo Petro, alegando una presunta influencia indebida sobre la justicia en el país. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, afirmando que este ejerce presión sobre el sistema judicial del país. Uribe sostiene que Petro busque influir en casos judiciales, incluyendo uno que lo involucra a su hermano, lo que, según él, refleja un intento de suplantar a la justicia. Estas declaraciones fueron realizadas a través de la plataforma X. En su mensaje, Uribe comparó las acciones de Petro con las del presidente venezolano Nicolás Maduro, sugiriendo que el líder colombiano sigue un ejemplo preocupante. Uribe expresó su descontento con la situación y mencionó que, a diferencia de lo que ocurre con el hermano de Petro, su propio hermano no ha estado involucrado en actividades ilícitas para favorecer su elección. El presidente Petro, con la presión a la justicia, en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Baur. Presidente Petro, mañana nos vemos con lo de mi hermano. Que no me meteré con el suyo, porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran firmes. De frente al 2026. Fueron las palabras de Uribe. El contexto de estas declaraciones se da en un clima político tenso en Colombia, donde las acusaciones de corrupción y manipulación judicial son temas recurrentes. Uribe, que ha sido una figura influyente en la política colombiana, mantiene una postura crítica hacia el gobierno de Petro desde que éste asumió el poder. Por ahora, el presidente Petro no se ha pronunciado al respecto. El origen del conflicto. El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe se intensificó el miércoles 6 de noviembre, cuando Petro reiteró acusaciones sobre la supuesta vinculación del hermano Uribe con el paramilitarismo en Antioquia. El presidente Petro recordó que, en 2007, durante un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, denunció la creación de grupos de convivir por parte del entonces gobernador, los cuales, según él, evolucionaron hacia el paramilitarismo. Estas declaraciones provocaron una respuesta contundente del expresidente Uribe. Uribe, por su parte, respondió rápidamente a las acusaciones de Petro. En su declaración afirmó que el presidente está obsesionado con el supuesto paramilitarismo de su hermano. Además, Uribe sugirió que Petro debería preocuparse más por los casos de corrupción en el sector salud, mencionando entidades como Capricot, SaludCop y Capesalud. Y señaló que algunos de los beneficiarios de estas irregularidades han gozado de impunidad. El caso de Santiago Uribe El caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, está a punto de llegar a una conclusión tras un prolongado proceso judicial que ha captado la atención pública en Colombia. Santiago Uribe enfrenta acusaciones de concierto para delinquir agravado y es el autor intelectual del asesinato de Camilo Barrientos, un crimen atribuido al grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles. El juicio contra Uribe comenzó formalmente el 9 de febrero de 2021. Después de casi cuatro años de retrasos y complicaciones, el sistema judicial colombiano se prepara para emitir un veredit. Este caso ha sido objeto de intenso debate público, en parte debido a las acusaciones de presiones políticas y judiciales que han surgido a lo largo del proceso. El caso de Santiago Uribe es uno de los más emblemáticos en la historia judicial reciente de Colombia, por no solo la gravedad de las acusaciones, sino también por su conexión con una figura política tan influyente como Álvaro Uribe. La atención mediática y el escrutirio público han sido constantes, reflejando la polarización que el caso ha generado en la sociedad colombiana. La acusación sostiene que Santiago Uribe tuvo un papel crucial en la organización y dirección de los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que operó en la región de Antioquia. Este grupo es señalado por múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos selectivos y otras actividades delictivas. A lo largo del juicio de la defensa Uribe ha argumentado que las acusaciones carecen de fundamento sólido y que el proceso ha estado viciado por motivaciones políticas. Sin embargo, la Fiscalía ha presentado testimonios y pruebas que, según ellos, vinculan directamente a Uribe con las actividades del grupo paramilitar. El desenlace de este juicio es esperado con gran interés, no solo por las implicaciones legales para Santiago Uribe, sino también por su potencial impacto en el panorama político colombiano. La sentencia podría incluir en la percepción pública sobre el legado del expresidente Álvaro Uribe y su influencia en la política del país.